Yo, este mensaje es de México a todo el globo terráqueo Cris de apóstoles del rap, Johnny Herrera en los platos Para escribir no necesito cerveza, droga o tabaco Pues todo lo que yo canto lo inspira el Espíritu Santo Ok, pa'l mundo entero desde Monterrey En las calles de cada ghetto, Jesus Christ represent Ustedes tienen Nicky y Amos, una Wee sin Yandel Nosotros a Pocento, Redimido y Rubins Carbicay Este ritmo suena bien, sin tener que hablar de sexo ni ofender a la mujer No nos vendemos al mundo para ganar un par de plays No sé si entiendes, my friend, aquí hay talento también Que Dios bendiga al rap cristiano, amén No es que copiemos de dominicanos o puertorriqueños Tenemos una visión, distintos ministerios Compartimos en común la misma meta, el mismo sueño Llevar a todo el planeta el mensaje del Evangelio Así que quita de tu estereo la música de siempre Que esos artistas que tú escuchas en sus canciones te mienten Ellos no son gangsters, no son delincuentes Jesucristo, el único real hasta la muerte Mientras Anuel canta ella quiere beber Porque alguien la engañó, le falló y le fue infiel Jesús te da lo que el alcohol no te puede ofrecer Agua de vida para que tú jamás tengas sed No hables de nueva religión, ni de los iluminatis Ni el ahora soy peor, tampoco el taqui taqui Respeto la trayectoria que tiene Daddy Yankee Más solo Dios es el Big Pass número uno en el ranking Y no, crecer en la calle no te hace pandillero No eres experto en rap por escuchar a Cáncer Pero Aquí no se trata del que más fama tiene o más dinero Pues de qué sirve el mundo entero si pierdes la entrada al cielo Hermano, juzgas por la apariencia y por la ropa Cristo no está en tu corazón, solo lo llevas en la boca No tomes el papel que únicamente a Dios le toca ¿O acaso se te olvida que tú también te equivocas? Religioso, quieres que la mujer vista siempre con falda larga Pero en tu mente la desnudas con la mirada ¿De qué te sirve andar con mucho traje y corvada? Cuando tienes el alma hueca y el corazón de ojalá Las cosas que predicas con tus hechos no concuerdan En vez de mostrar amor tiras la primera piedra No seas cristiano solamente si te observas La Biblia es pa' vivirla, no solo para leerla Porque este ritmo es pegajoso, tú lo ves como algo malo Más Dios no solo se mueve con la guitarra y teclado Si dices que esto es del diablo, mundano y blasfemo No te quejes cuando tu hijo consuma trap obsceno Creyente de cartón, buscas a Dios por conveniencia No te saludó el pastor y te alejaste de la iglesia Todos son unos hipócritas, bien sabes que eso es falso El hipócrita eres tú porque quieres seguir pecando Por el nombre que usamos, muchos nos han criticado Ya que de apóstoles del rap hay conceptos equivocados Más si buscas en la Biblia sabrás el significado Apóstol viene del griego y quiere decir enviado Se quejan de mi apariencia como visto y lo que hablo Dicen que no soy cristiano por tener cabello largo Juzgan sin saber que tuve cáncer y fui calvo Pero este pelo me recuerda que mi Dios hace milagros Aunque en nuestra contra haya mil malos comentarios Tengo un escudo de fe y la Biblia como respaldo Mientras los legalistas pierden tiempo criticando Nosotros igual que el Mayri sueltamos tiros pa'l diablo Son trece años rapeando y sirviendo al Señor Sin tener una disquera ni un patrocinador No vendo lo que Dios me ha dado para el mejor postor Porque el Espíritu Santo es mi máximo promotor Tal vez conoces mi presente pero no lo que yo fui Crecí siendo un perdedor, no daba nada por mí No tenía en el bolsillo más que un sueño y mucha fe Rimando en el vecindario desde antes del internet En los camiones, en las plazas, la calle fue mi comienzo Improvisándole a la gente pa' ganarme un par de pesos Aún así en el proceso siempre me mantuve firme Convencido que para Jesús no hay nada imposible Sin tener cash ni para un micrófono Dios nos permitió grabar con Vicos y el filósofo Pudiera hablar mil cosas más y no por hacer alarde Sino pa' que todos sepan que tenemos un Dios grande Cristo me dio vida nueva, cambió mi lamento en baile Aunque le entregara todo yo nunca podré pagarle En mi país muchos piensan que rapean mejor que yo Que tienen más talento, más estilo y más flow Dicen que no me merezco lo que el de arriba me dio Y tienen razón, estoy aquí por misericordia y la gracia de Dios A él le debo todo, cada logro, cada mérito De mi vida entera se lleva la gloria y crédito Hasta el día en que me muera 100% cristo céntrico Apóstoles del rap, la praxis desde México Gracias a todos los que nos han apoyado A los organizadores de eventos A los organizadores de conciertos A aquellos que escuchan nuestra música en las plataformas digitales Porque sin Dios y sin ustedes Esto no sería posible Apóstoles del rap Johnny Herrera El arquitecto del track Lijo del rap ¡A la gran вами! ¡A la gran THISI va a la mucha droga! ¡Gracias! Lijo del tatuaje ¡Gracias! Gracias.